... Shalom Aleichem, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Historia del futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Un saludo fraterno para todos nuestros amigos televidentes en las distintas repúblicas Que siguen paso a paso las emisiones de este su programa En esta oportunidad haremos un programa bastante diferente Pero relacionado con las señales antes del arrebatamiento de la iglesia Pero no desde el punto de vista profético, hablando de guerras, de rumores de guerras De la situación conflictiva y el terrorismo a nivel mundial a la luz de la Biblia Esta vez hablaremos de una señal antes del arrebatamiento de la iglesia Y que se da en nuestras propias familias Definitivamente, en este siglo XXI y fines del siglo XX La familia y su estabilidad se ha convertido en un verdadero problema La decadencia moral, la falta de principios y valores éticos Y sobre todo, fundamentos bíblicos en los hogares Está acarreando bastante dolor y una serie de desgracias La cantidad impresionante de divorcios Los matrimonios destruidos Prácticamente a lo poco de haberse dado lugar el matrimonio, la celebración de la boda Por otro lado, la cantidad de adulterio que provoca la destrucción de estos hogares Y en fin, el descarrío de los muchachos, de las muchachas Que de un momento a otro, antes de empezar a vivir Hayan que su vida se ve saturada de serie de dificultades Que tal vez, con un poco más de temor de Dios, se hubieran podido evitar Es preocupante y alarmante ver hoy Cómo la promiscuidad sexual dentro de la juventud Está cobrando una notoriedad impresionante Artistas de Hollywood, artistas de cine Aplaudidos por los jóvenes Los ídolos de la juventud Aquellos que se convierten en el emblema y en el modelo a seguir para los jóvenes Dan muestras deplorables de una conducta sexual indecente Y de un ejemplo matrimonial en el peor de los casos Si es que llegan a casarse paupérrimo Definitivamente, esto es una señal antes del arrebatamiento de la iglesia Como sociólogo, tengo que repetir el concepto elemental de la sociología La familia es el núcleo de la sociedad Y cuando uno analiza la crisis familiar Va a poder encontrar las razones y los motivos Del por qué tanta decadencia social en el mundo entero Pero quiero en este pasaje bíblico que voy a citar Que ustedes tomen mucha atención La palabra del Señor nos dice textualmente En el libro de segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículos 1 en adelante Lo siguiente Presten atención También debes saber que en los últimos tiempos Vendrán tiempos peligrosos Definitivamente son los que estamos viviendo ahora Porque habrán hombres amadores de sí mismos Gente que solamente piensa en la vanidad En el verse bien físicamente En el comprarse los mejores perfumes Los mejores carros Tener la mejor casa Pero definitivamente su vida espiritual es un desastre Es más Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Insultan a Dios Y desobedecen a Dios Pasando por encima sus principios Como si nada Pero mire esta declaración Desobedientes a los padres Hablaremos enseguida de ello con mucho énfasis Desobedientes a los padres Ingratos La ingratitud de los hijos para con los padres Es realmente lamentable La cantidad de denuncias en la policía De hijos que golpean a sus padres Y noticias que salen Por los medios de comunicación Donde los hijos matan a sus propios padres Aún estando drogados O estando conscientes inclusive Son noticias Que le dan la vuelta al mundo Recientemente se presentó una situación en Alemania En la cual una pareja de hermanos Hermanos carnales Han pedido permiso Al Bundeskanzler Al canciller alemán Para que les permita un matrimonio legal Y esto es incesto Lo peor de todo De que esta pareja de muchachos Hermano y hermana carnal Han tenido ya cuatro hijos con retardo mental Se da cuenta Y no obstante Piden la legalización de su matrimonio Definitivamente el mundo está de cabeza La crisis familiar golpea en todas las áreas Pero sigamos leyendo Ingratos Perversos Sin afecto natural ¿Qué quiere decir sin afecto natural? Básico Un afecto fingido Una hipocresía y una superficialidad Un dar a cambio de algo O dar por necesidad Con la esperanza de recibir algo mejor a cambio Definitivamente no un amor nacido de corazón sincero Implacables Implacables Es decir, crueles Calumniadores Intemperantes Gente que no puede dominarse a sí misma Crueles Lo define una vez más Aborrecedores de lo bueno Uno de los pecados que le costó la destrucción A la gente del diluvio Y también a la gente de Sodoma y Gomorra Es el que la Biblia declara Declara de la siguiente manera Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo Y a lo malo llaman bueno Definitivamente hoy la gente ha perdido El concepto de lo que es bueno Y de lo que es malo Han perdido el concepto de lo que es pecado En días pasados En unas conferencias que yo estuve dando Acá en la ciudad de Quito Acá en la República del Ecuador Por demás decirlo Quito, capital de Ecuador Mencioné algo Que a mí me llamó mucho la atención Un cantante centroamericano Ricardo Arjona Escribe una canción llamada Santo pecado Definitivamente hemos llegado a tal punto Que aún En la gramática más simple Hemos perdido el concepto Verdadero de las palabras Hemos llegado A deificar ¿Qué quiero decir? Deificar A contextualizar Como si fuera un Dios La maldad A que si a mí me parece Que es bueno Lo que es malo Está bien Con tal de que a mí me parezca Definitivamente Los valores sociales Y morales Más aún los espirituales Parecen haber sido tirados al piso Por esta sociedad Que cada día Le da la espalda Más a Dios Sigo leyendo por favor Aborrecedores de lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Como bien dice la escritura Hay de aquellos que Dicen Comamos y bebamos Que mañana moriremos Este pecado no les será perdonado Dice Isaías capítulo 5 ¿Por qué ese pecado es tan grave ante Dios? Porque lleva al desenfreno Porque la gente solamente se centra En lo material En lo temporal Y en lo terrenal Saca a Dios Lo eterno Y lo perdurable Los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida Perecen Pero aquel que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Creo que es la explicación más concreta De lo que quiero decir En este pasaje bíblico Definitivamente La situación de las familias Es lamentable El carácter de los hombres En este tiempo Es terrible La situación con los hijos Se hace cada vez más complicada Los jóvenes toman más independencia De los padres Y a más temprana edad Lo que lleva y provoca Embarazos no deseados Abortos en cantidad Definitivamente Esta sociedad La del siglo XXI Ha pecado mucho más Que la gente del diluvio Y mucho más Que la gente de Sodom y Gomorra ¿Por qué estamos hablando De la crisis familiar Como una señal Antes del arrebatamiento? Porque acá El profeta Malaquías En el capítulo 4 Miren El último versículo Los últimos versículos Pasukim en hebreo Del antiguo testamento Del Tanaj Cierran con esta declaración Dice el Señor Y aquí os envío Al profeta Eliahu Eliahu Hanabi El profeta Elías Antes que venga El día del Señor Grande y terrible ¿Para qué viene Elías? Obviamente no estamos Hablando del Elías físico Que en efecto vendrá Luego del arrebatamiento De la iglesia Será uno de los dos testigos Que estarán en la tribulación Enfrentando al anticristo Y al falso profeta O el espíritu de Juan el Bautista Que ya vino Perdón De Elías Que ya vino En Juan el Bautista Poco antes que el Mesías surgiera Y en el tiempo En que el Mesías surgió En Israel Y Yeshua Pero en este tiempo Habla la palabra Que el Señor haría rebrotar En la unción El poder Y la autoridad Del profeta Enías Dentro de su propia iglesia A través de los ministros Predicadores De la palabra de Dios De sana doctrina Habrá que decirlo ¿Por qué el espíritu de Elías Es enviado en este tiempo A la iglesia Y a este mundo? Mire por qué Porque Él hará volver El corazón de padres A hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición Quiero que tomen en cuenta esto En principio El versículo 6 Dice Que tiene que volcarse El corazón de los padres A los hijos A veces los padres Son muy cómodos Muy dictadores Y tiranos Esperan que los hijos Vengan ante ellos Comporezcan ante la autoridad Pero definitivamente Aquí el versículo Demuestra que el ejemplo Tienen que dar los padres Acercarse a los hijos Para ayudarlos Para aconsejarlos Convertirse no en jueces Ni verdugos Sino en amigos En maestros Que dan un ejemplo de vida Digno de imitarse Pero definitivamente Hoy la sociedad Ha cambiado tanto Que la decadencia moral Ha golpeado tanto A las personas mayores Inclusive Que definitivamente Es triste decirlo Los padres En la mayoría de los casos Es triste Lo digo una vez más Es triste decirlo En la mayoría de los casos Los padres No dan un ejemplo a seguir Por ejemplo Por lo contrario Llevan una vida licenciosa A vista y paciencia De sus propios hijos Y todavía piden Que se los respete Es triste lo que está pasando En nuestras familias Y hogares Pero también en contrapartida Dice que cuando los padres Se acercan a los hijos Él hará también Que el corazón de los hijos Se vuelque a los padres ¿Y por medio de qué? Del perdón Con misericordia Y con verdad Se corrige el pecado No sólo con la justicia impuesta Con la misericordia Y la verdad Se corrige el pecado La misericordia El perdón La compasión La ternura Parece ser que se está Dejando de lado En las familias Pareciera ser que Dar una caricia A un hijo A una hija Fuera algo cursi Y déjenme decirle Una cosa padres Cuando ustedes Se niegan A brindar Afecto físicamente A sus hijos A prodigarles Afecto físicamente Sus hijas En el caso del varón Hacia la mujer A temprana edad A temprana edad Se acogerán A los brazos De algún hombre Que no perderá La oportunidad Para no sólo Robarle la inocencia Sino desgraciarles La vida En la mayoría De los casos Y en contrapartida Cuando la madre No le brinda El cariño Y la atención Al hijo varón Desde temprana edad Lo empujará A los caminos Errados de la vida Con amigos borrachos Que lo llevarán Por pésimas Sendas en la vida Porque todo Es consecuencia En la vida A veces los padres Dicen ¿Qué estoy pagando? ¿Por qué tengo Que aguantar este hijo? De cierto modo Yo le voy a dar Una respuesta Porque tal vez Usted Fue tan O peor Hijo Que el que tiene ahora Porque todos Los que uno En la vida Sembraron Tienen que cosechar U otra opción Es porque tal vez Usted fue un buen hijo Pero nunca aprendió A ser un buen padre ¿Sabe por qué? Porque usted Nunca aprendió Cómo ser padre Según la palabra De Dios Desgraciadamente Muchos creen Que ser padre Es herencia genética El que alguna vez Fue hijo Tiene que volverse padre Cuando se casa Pero no es así Aprender a ser padre Es un arte Que se tiene que practicar Día a día Cotidianamente Pero para ello Se necesita tener Una relación Estrecha con Dios A veces los padres Exigen de los hijos Demasiado Más de lo que ellos Brindan como ejemplo Y sabe Ellos se ponen En la autoridad De decir Yo soy el padre Yo soy el padre Yo soy la madre Y tú debes respetar Pero a veces Estos papás Se olvidan Que también son hijos De Dios Y lo peor de todo Es que son pésimos hijos Porque no obedecen a Dios Y su pésimo comportamiento Como hijos de Dios Ante nuestro creador Provoca que después Sus hijos Se rebelen ante ellos Cuantos casos Y lo digo hoy Con mucho dolor En el corazón De mismos predicadores De mismos pastores Que están en los púlpitos Hablando la palabra de Dios Tienen a sus hijos Que no quieren Escuchar la palabra de Dios No quieren saber De la Biblia No quieren saber de Dios Porque tuvieron padres Que hablaron mucho Pero no demostraron Lo que debieran Demostrar Predicaban Y no practicaban Lo que predicaban Y decepcionaron A sus hijos Y hoy Hoy Dentro de las mismas iglesias La rebeldía De la juventud De una manera Diplomática Y sigilosa Parece verse colado Aún En los tuétanos Y las entrañas De nuestras iglesias Pero hoy Dios quiere sanar Las familias Porque déjenme decirles Una cosa Tanto se habla De avivamiento Avivamiento Y avivamiento ¿De qué avivamiento Vamos? Si nuestras familias Están destruidas Si los hijos Están descarriados Si los padres No dan un ejemplo De vida Definitivamente Es triste Para muchos padres De familia Cambiaron de religión Pero no cambiaron De vida No cambiaron De corazón La sociedad Está en un periodo De decadencia terrible Pero cierra este versículo De Malaquías Diciendo No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición ¿De qué maldición Habla la Biblia? Primero Yo quisiera Hacer una aclaración Fíjate ¿Qué es maldecir? Es decir mal de alguien Hablar mal de alguien O decretar el mal Contra alguien Y Dios está en la capacidad De bendecir O de maldecir Dice la palabra En Deuteronomio He aquí Y aquí os doy El camino De la bendición Y de la maldición El bien y el mal Están delante de ti Y no se conforma Dios con decir eso Sino que nos dice Algo más El creador bendito El santo y bendito sea Nos dice Escojan el bien Escojan la bendición No escojan la maldición He puesto delante De ustedes El bien y el mal Pero desgraciadamente El ser humano En su rebelión Decide voluntariamente Autodestruirse Y una de las formas De autodestruirse Y de hacerse Maldecir por Dios ¿Sabe cuál es? Deshonrar a los padres Miren Hay algo que quiero Compartir con ustedes En esta vida Hay mucha gente talentosa Inteligente Preparada Estudiada En las mejores universidades Con una capacidad cognoscitiva Y un coeficiente mental elevado Tendrían todo Para triunfar en la vida Tendrían todo Para triunfar en la vida Y uno se preocupa Porque pregunta ¿Por qué fracasan? Se casan Y su matrimonio No dura nada Los hijos Una desgracia Fracasan en todo Lo que emprenden Teniendo la capacidad De triunfar ¿Sabe por qué? En esta vida No triunfa El inteligente O el superdotado El que se prepara más Sobre el que no lo hace En esta vida ¿Sabe quién triunfa? Aquel que obtiene La bendición De su padre Y de su madre Definitivamente La bendición Del padre Y de la madre Es la firma De Dios Cuando tú Cuentas con la bendición De tus padres En las decisiones Que tú tomes Vas a triunfar Pero si tú no cuentas Con la bendición De tus padres Para lo que tú haces Vas a tener caídas De las cuales Tal vez nunca Te llegues a levantar En esta vida Hay un adagio Muy cierto Errar es humano Perdonar es divino Pero Perdón Lo que se nos olvida Es que los errores Humanos Si bien tienen El perdón divino Tienen consecuencias Humanas Y en muchos casos Las consecuencias Lo repito una vez más Duran de por vida Y cuestan muchas lágrimas Y dolor Y no se pueden superar Fácilmente Miren La palabra de Dios Se establece Dentro de Asheret Hadibrod Dentro de los Diez mandamientos Básicos Porque habrá que Aclarar esto La Torah de Moisés Tiene 613 preceptos 613 mandamientos El Señor ordenó A través de Moisés Pero la base Son diez Sería como la Constitución política De Dios Del reino de Dios Dice La palabra del Señor En Éxodo 20 Shemot Capítulo 20 Verso 12 Honra a tu padre Y a tu madre Mire Para que tus días Se alarguen En la tierra Que Adonai El Señor Te da ¿Por qué Hoy en día A veces Los hijos Prefieren buscar La bendición De la mamá Y no la del padre? ¿Será que hemos Llegado a tal punto De suplantación De autoridad En que en el matrimonio Pareciera haber Una competencia Exacerbada E ilimitada Donde la mujer Quiere imponer Sus derechos Quiere imponer Sus facultades Y derribar La autoridad Del varón Y entonces Los hijos Ven eso Dicen Bueno Vivida y vencerás Y aceleran La destrucción Del matrimonio De sus padres Cuando una madre Brinda su bendición Al hijo En contra del padre Sabe que hace Lo empuja Lo empuja a un precipicio Definitivamente La palabra de Dios Nos pone un orden Dios no es un Dios De desorden La Biblia No es una copa De letras Y esta vida No es Como Celia Cruz Lo llamó Un carnaval Donde todos Pueden hacer Lo que se les venga En gana Sin límite Honrar al padre Y a la madre En ese orden Es un mandato divino Y a veces Hoy la sociedad No lo toma en cuenta ¿Cuántas veces A mí En el poco tiempo Que tengo Aconsejando En muchas áreas De la vida A personas Que se me cruzan En el camino En las mismas iglesias Me dicen Pastor Mi matrimonio Está a punto De destruirse David Ayúdame No sé qué hacer Mi matrimonio Se viene a pedazos Mis hijos No quieren saber Del evangelio No sé qué voy a hacer Con mi vida Estoy cansado Quisiera suicidarme Yo siempre Les pregunto A ellos Cuando me vienen A pedir consejería Matrimonial Las veces Que lo han hecho Yo les hago Una sola pregunta A los esposos Les digo Oiga Tengo una pregunta Para usted Usted antes de casarse Contó con la bendición De su padre Y de su madre Y también le pregunto Al cónyuge ¿Quiere que le diga algo? El 85% De los matrimonios Destruidos Tienen como Común denominador Que se casaron Contra la voluntad De alguno O de algunos De los padres Es decir O tuvieron A la aprobación Del papá Del novio Pero no de la novia O viceversa O en el caso Hay algo Hay algo que en la Biblia Nunca cambió ¿Sabe qué? Los principios De Dios Y sobre todas las cosas Hay algo que aquí No cambió Y es Dios Adonai Elogeino El Señor El bendito Todopoderoso Creador del universo Rey del mundo Dador de la vida Y sustentador De todas las cosas Escribió preceptos En su Biblia No para que el hombre Juegue con ellos O para que los superdite A los tiempos A la moda O al espacio O la comodidad O la conveniencia E incluso a la necesidad Egoísta del ser humano Los preceptos De la Torah Y los preceptos De los profetas Y del Brit Hadashah Del Nuevo Testamento Son los mismos Hablan del mismo Dios De amor Y de misericordia Que pone un orden Esbozado Y patentemente Delimitado En su propia palabra El hombre No es quien Para pretender Alterar el orden de Dios Pero cuando lo hace Se destruye a sí mismo ¿Sabe? El insensato Tuerce su camino Y luego culpa a Dios Y ese es el problema Muchos culpan a Dios Por la desgracia En su matrimonio ¿Por qué Dios Permitió que yo Me case con esta persona? ¿Por qué Dios Permitió que me case Con esta mujer? Mira hermano Cuando se te advirtió Y se te dijo Que no lo hicieras Y tus padres Hasta con lágrimas Te dijeron Que no te casaras Y tú pasaste por alto Decidiste destruirte Y no puedes culpar a Dios Por algo que tú Voluntariamente provocaste Desgraciadamente No solamente La desobediencia A los padres Nos acarrea desgracias En esta área Sino que nuestro Mal ejemplo Y nuestro mal comportamiento Como hijos Hace que sembremos Una semilla Y préstenme muy bien Esta atención La palabra de Dios Dice que todo lo que el hombre Sembrare Eso cosechará Pero quiero que entendas algo Entendeme bien por favor Esta es la ley De la siembra y la cosecha El que siembra una semilla No piense que cosechará Otra semilla Cosechará un árbol Un árbol Con millones de nuevas semillas Desgraciadamente Las consecuencias Siempre son mayores Que las acciones Los efectos Siempre son más Abundantes y multiplicados Que las causas El hogar Es definitivamente La primera iglesia Que hay que pastorear La responsabilidad De padres y de hijos Es algo que está en juego A cada momento Y nosotros no podemos jugar Con algo tan delicado Como la responsabilidad Que los padres tienen Para con los hijos Usted me dirá Hermano Usted está haciendo mucha Apología de la defensa De los hijos Pero usted tampoco Habla de la dificultad Que tiene ser padre Mire hermano Te puedo decir una cosa Ser padre No es para cobardes Ser madre No es para cobardes Por eso Entiendan Que ser padre Es un regalo de Dios Un regalo de Dios Que muchos desempaquetaron Antes de tiempo Y hoy no pueden responder Con sus hijos ¿Qué me está queriendo decir Pastor? Que yo me casé inmadura Que me casé inmaduro Y que por eso Tengo que pagar Esta desgracia De tener un hogar Donde hasta ya mi marido A los tres meses Está con otra mujer Sí Cuando uno se anticipa A abrir un regalo Que sí le llegará Porque Dios A todos le da lo suyo Su bendición Su regalo Y su provisión Para la vida En todas las áreas Incluyendo también El matrimonio Cuando uno se adelanta Al plan de Dios Tiene que pagar La consecuencia Muchos hoy en día Se casan por soledad Deciden casarse por soledad Porque ya no saben Qué va a hacer con su vida Fracasaron en la universidad No se titularon profesionales Fracasaron en todo Lo que emprendieron Y hallan como escape El matrimonio Y piensan que el matrimonio Será la solución Al problema Cuando se convierta En el detonante De más problemas todavía Es que no hace falta Ser sabio Viviendo 200 años Para darse cuenta Que esto es así Creo Que el sabio aprende De experiencia ajena Pero el necio Tiene que aprender Por su propia mala experiencia Y la Biblia Lo pone ese parámetro No es el hombre Definitivamente Existe un caos Total Una anarquía total En la conducción De nuestros hogares Pareciera ser Que la mujer En la mayoría de los casos Hoy con tanta liberación femenina Ha llegado a tal grado A tal grado Que no sólo desafía La autoridad del varón Desafía los preceptos divinos Y acarrea las consecuencias Mire Les voy a dar un dato Que seguramente Les llamará la atención Escuche muy bien En una encuesta Que se hizo en Europa Se demostró Atiéndame bien Se demostró Que la mayoría De las mujeres Que tienen corrientes Feministas Terminaron convirtiéndose En lesbianas Así de simple La mayoría De las mujeres Que demostraron Tener una tendencia Feminista Terminaron convirtiéndose En lesbianas El problema Generó un caos social Hoy en día En el mundo Hay gente Que ya no cree En el matrimonio No cree En la familia Y Jesucristo Dijo que antes Del arrebatamiento Eso pasaría Yeshua el Mesías Dijo Y antes Antes De que el hijo Del hombre Venga Se casarán Y se darán En casamiento Como en los días Previos Al diluvio Se casaban Y se daban En casamiento Y no es Y lo repito Una vez más Que Dios Está en contra Del matrimonio Por el contrario Él mismo Celebró la boda Entre Adán Y Eva El problema Pasa ¿Sabe por qué? Por lo siguiente Porque la gente Antes del diluvio Se casaba Se divorciaba Se volvía a casar Para volverse a divorciar Y luego De tantos fracasos Prefería juntarse Con otra pareja Sin tener que casarse Y definitivamente Hoy Hoy Eso es lo que está Ocurriendo en la sociedad La gente Por soledad Por tristeza Por haber fracasado En su matrimonio O en su vida de soltero O en su vida profesional Se casa desesperadamente Sin conocer realmente A la persona Que tiene al frente Y las apariencias Engañan Porque hoy En un mundo Tan materialista Pareciera ser Que el valor supremo Antes de casarse Es fijarse Si la pareja Tiene plata Tiene profesión Es simpático Simpática Como si fuera Un perro Que hay que llevarlo Con un collar Por la calle Para mostrarlo A todo el mundo Como un perro de raza Definitivamente Así Tan crudo Como me escuchan decirlo Pareciera ser La mentalidad del hombre En este siglo XXI El rey David Cuando fue ungido Tuvo que vivir Un proceso previo En el cual El involucrado directo Fue el profeta Samuel Y el señor le dijo Samuel Oye Samuel Le dijo Escuchame bien Lo que te voy a decir a vos No escojas por rey de Israel Al más alto O al más simpático Porque yo no miro La apariencia externa Yo miro el corazón Definitivamente Engañoso es el corazón Del hombre Escuche bien Engañoso es el corazón Del ser humano ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso Más que todas las cosas Dice la Biblia Necio es aquel Necio es aquel Que confía en su propio corazón Hoy la gente Decide casarse Con el corazón Pero no con la revelación Del Espíritu Santo Por eso fracasa Porque su corazón Los engaña Y los lleva a tomar Decisiones equivocadas Y la Biblia dice Que dicen Dicen ser creyentes Que aman a Dios Que van a escuchar Las prédicas Pero definitivamente No hay un cambio De vida Mucha gente Llega a la iglesia Pero muy pocas Llegan a Dios ¿Y sabe por qué? Porque no dejan Que el Evangelio Llegue a ellos Porque el Evangelio Cambia la vida Del hombre Es triste decirlo Hoy La destrucción familiar No conoce fronteras Dentro de las mismas iglesias Personas que se han casado Supuestamente Porque era la voluntad De Dios Están destruidos Personas Que me están viendo Por televisión Jóvenes y señoritas Que están a punto De casarse Porque algún Pastor iluminado Entre comillas O algún hermanito Iluminado Revelación Les ha dicho ¿Sabes qué? Cásate con tal Porque esa es la pareja Que Dios te dio Y el ingenuo O ingenua Lo hace Y después Aquella persona Que empujó ese matrimonio El casamentero O casamentera Entre comillas No va a responder Va a decir No, yo solo te dije Lo que Dios me dijo Hipócritas y mentirosos Que toman el nombre De Dios en vano Y no miden Que están destruyendo Vidas ajenas Cuando Dios Junta a dos personas Lo hace De una manera Tan clara Que hasta las piedras Pueden hablar Pero cuando el hombre Se junta por su propia maldad ¿Y por qué digo maldad? Cuando una relación De fornicación Termina En embarazo De la muchacha Y hay que casarse Para tapar el bulto No piensen ustedes Que ese matrimonio Va a durar O va a contar Con la bendición de Dios ¿Saben por qué? Porque Dios Nunca va a ir Contra su propia palabra Dios nunca va a bendecir El pecado Desgraciadamente Estamos viviendo En un tiempo De zozobra espiritual Y tengan mucho cuidado Porque definitivamente Muchas personas Están fracasando Porque les da La gana de fracasar Por no saber Esperar Y no querer Obedecer Dios quiere obediencia Y también Nos demanda Ser pacientes No actuar A las locas Desesperadamente Es triste ver Personas que hasta Con ministerio En las manos Se casan Con personas Que no son La voluntad de Dios Y es triste También saber Que hoy Dentro de las iglesias Se están dando Noviazgos Entre muchachos Creyentes Con personas Que no creen En el Señor Y después Todavía Son tan desparpajados Para agarrar Y decir Estoy orando Para saber Si es la voluntad De Dios Con el más Debido respeto Te tendré que decir Que dejes de ser Hipócrita ¿Sabes por qué? Porque la palabra De Dios Establece en un precepto No casarse Con una persona Que sea en yugo Desigual contigo Definitivamente La palabra de Dios Nos pone reglas Aún para el noviazgo La Biblia Prohíbe Taxativamente Que aquellos Que dicen Haber nacido de nuevo Lo demuestren Con hechos No con palabras Fingidas Sino con hechos Que aún A la hora De escoger Una persona Para tu vida Sean enmarcados En la palabra De Dios Fíjate lo que dice acá Segunda de Corintios 6.14 Dice No os unáis En yugo Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? Pero tú me dirás No, es que mi novio No es que sea incrédulo Él cree Yo lo llevo a la iglesia Él viene Por favor Por amor a Dios Podrías dejar Dejar de pretender Autoengañarte Dice la escritura Que comunión La luz Con las tinieblas Que concordia Cristo Con Satanás O que parte Tiene el creyente Con el incrédulo Cualquiera puede creer En Dios ¿Quieres que te diga algo? Hasta el diablo cree Porque si tú crees Que el diablo es ateo Estás equivocado O equivocada El diablo cree en Dios Pero no obedece Y tiembla El problema no es que crean El problema es que amen a Dios Uno debe casarse Con la persona Que ame a Dios No que crea en Dios Porque para creyentes Sobran Dice la escritura Además ¿Qué acuerdo hay Entre el templo de Dios Y los muñecos Los ídolos Las estatuas? Porque vosotros Sois templo del Dios viviente Como el Señor dijo Habitaré y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Salid del medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Apartaos Y aquí hay Este momento El Espíritu Santo Me está mostrando Hay una muchacha Que está a punto De casarse En estos días Y el Espíritu Santo Me dice Esta es tu última advertencia No lo hagas No lo hagas Porque vas a llorar Lágrimas de sangre Yo te hablé A través de muchas personas Y te dije Que la persona Que estás escogiendo No es mi voluntad Pero tú En tu voluntad Y en tu libre albedrío Estás decidiendo Destruirte Dice la palabra de Dios Apartaos de ellos Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros Por padre Y vosotros me seréis Por hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Hermanos Definitivamente En la historia de Israel Nosotros los judíos Tenemos como un espejo Doloroso y triste Recordar Lo que pasó con nosotros Cuando empezamos A tomar por esposas A mujeres Que no eran de nuestro pueblo Nos costó nada más Y nada menos Que la destrucción Y es más Uno de ellos Fue el rey Salomón El hombre más sabio De la tierra Terminó prácticamente Sumido en un momento De dolor y dificultad Que él mismo se lo buscó Vea usted Primera de Reyes Once Uno en adelante Pero el rey Salomón Amó Se enamoró Además de la hija De Faraón Y también de muchas Mujeres extranjeras A las de Moab A las de Amom A las de Edom A las de Sidom Y a las Eteas Gentes de las cuales Adonai el Señor Dijo A los hijos de Israel No se acercarán A ellas Ni tomarán Para ustedes Esposas De entre ellas Porque ciertamente Harán inclinar Sus corazones Tras sus dioses A estas Se juntó pues Salomón Con amor Y cuando Salomón Ya era viejo Sus mujeres Inclinaron su corazón Tras dioses paganos Ajenos Y su corazón No era perfecto Para con Adonai el Señor Como el corazón De David su padre Lo llevaron Hasta la idolatría Que fácil es Para una persona Inconversa Que vea una cristiana Educada Respetuosa Con valores Acercarse tal cual Lobo disfrazado De oveja Venir a la iglesia Al culto Hasta hacerse bautizar Porque él sabe Perfectamente Que es lo que está A punto de ganar Pero lo más triste Que los cristianos Que se casan Con inconversos No saben Que es lo que Están a punto De perder Cuántos muchachos Y muchachas Que yo Conocí Cuando yo me Entregué al Señor A mis 19 años Cuando Yeshua Llegó a mi vida Para sacarme De la drogadicción Y de la vida De dolor Y sufrimiento Que vivía Tanta cantidad Tanta cantidad De muchachos Y muchachas Que yo vi Entregarse al Señor Hace 10 años atrás Hoy los veo Cuando voy a Bolivia Con matrimonios Destruidos Con dos Tres hijos En el camino Y con un matrimonio Destrozado Es más Apartados de Dios Y en algunos casos Revelados contra Dios Culpando a Dios Por las decisiones Que ellos tomaron En aquel momento Y cuán pocos Somos aquellos Que hoy Después de hace 10 años Atrás Estamos sirviendo A Dios en el ministerio La mayoría Se quedó en el camino No seas como uno de ellos Sé como aquellos Que por la misericordia De Dios Estamos perseverando Buscando la voluntad De Dios Para nuestras vidas Y que el Señor Tenga misericordia Y nos guarde De tomar decisiones Equivocadas Que no solamente Provocarán Que un ministerio Sea truncado Que tu carrera Profesional Se vea truncada Frustrada Lo más triste Que no provoque Que tu vida Sea hecha pedazos Por decisiones Irresponsables E inmaduras Y ajenas A la voluntad de Dios Que estés a punto De tomar Definitivamente Hermanos Honrar padre y madre Va muy ligado Con nuestras decisiones En la vida No podemos soslayar Que el mandamiento De honrar padre y madre Es un mandamiento importante Hoy quiero dar Una enseñanza Muy importante En la época En que el Mesías Yeshúa Estaba predicando En Israel Se le presentó Un caso Muy paradójico Pocas veces He escuchado A predicadores Tocar este tema Parecieran Que no se había entendido Yeshúa Qué es lo que pasó Oiga Presta atención Lo que pasa acá Mira la palabra de Dios En Marcos capítulo 7 Dice la palabra de Dios Verso 5 Le preguntaron pues Los fariseos Y escribas ¿Por qué tus discípulos No andan conforme A la tradición judía A la de los ancianos Jajamim Sabios Sino que comen pan Con las manos sucias Respondiendo Yeshúa les dijo Hipócritas Bien profetizó de ustedes Isaías Cuando dijo Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Vive apartado de mí En vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos humanos Tradiciones humanas Ideologías humanas Teologías humanas Sentimentalismos humanos Y baratos Y no Palabra de Dios Porque dejando El mandamiento de Dios Ustedes se aferran A sus tradiciones Costumbres y culturas Es más Les decía también Hipócritas Verso 9 Bien que ustedes Invalidan los mandamientos De Dios Para guardar Vuestra tradición Y présteme atención Porque Moisés dijo Honra a tu padre Y a tu madre Honra a tu padre Y a tu madre Y el que mal El que se enoje Contra su padre Y su madre Que muera Sin opción A perdón Que muera Sin opción A perdón Y digo ¿Por qué esto? Porque Deuteronomio Capítulo 5 Verso 7 En adelante Dice Si alguno Tuviere Un hijo rebelde Y contumaz Terco Como el caballo Que no entiende Que no obedeciere A la voz de su padre Ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado Tampoco obedeciere Entonces lo tomarán Su padre Y su madre Y lo sacarán Ante los jueces De la ciudad A la puerta Del lugar Donde él viva Y dirán A los sabios De la ciudad Este nuestro hijo Es rebelde Y contumaz No obedece A nuestro voz Es glotón Y borracho Como el hijo pródigo Que se fue a descarriar En la vida Entonces Todos los hombres De la ciudad Lo apedrearán Hasta que muera Así Quitarás el mal En medio de ti Y aprenderán El ejemplo Y todo Israel Oirá Y temerá En el antiguo pacto En la ley de Moshe En la ley de Moisés Cuando estaba vigente La ley de Moisés En Israel Con todo su rigor Cuando había el Sanedrín Y el templo de Jerusalén Funcionaba perfectamente Con los sacrificios Y holocaustos Que Moisés Nos ordenó En la Torah Se aplicaba Este mandamiento Al pie de la letra Y aquí Yeshua lo cita Ojo No estoy diciendo Que este momento Los padres saquen Una pistola Y acribillen A sus hijos A tiros No estoy diciendo Eso por amor a Dios Lo que estoy poniendo Como ejemplo Que así es como Se aplicaba La deshonra Contra los padres Hoy en día Insultar al padre Tirarle la puerta En la cara O echarlo de la casa A tu padre Que te viene a visitar Cuando tú ya eres Casado Se ha vuelto Costumbre Miren A tal grado Llegó el problema Que miren Lo que les voy a decir A muchos hipócritas Que me están viendo Por televisión Y entenderán Por qué Dice Bien invalidan ustedes El mandamiento De Dios Para guardar Vuestras tradiciones Porque Moisés Les dijo a ustedes Honren a sus padres Y a sus madres Y el que diga mal Contra su padre El que se enoje Contra su padre El que hable mal De su padre El que difame A su padre O a su madre Que muere Irremisiblemente Pero ustedes dicen Atienda Ustedes dicen Basta Que un hombre Diga Al padre O a su madre Esto que tengo En mis manos Es mi corbanot Mi corban Mi ofrenda al Señor Todo aquello Con que puedo ayudarte Y no le dejáis hacer Más por su padre Y por su madre Invalidando La palabra de Dios Por vuestra tradición Que os habéis transmitido Y muchas cosas hipócritas Hacéis semejantes a estas Pastor no entendí Nada de lo que dijo Me dirá usted Bien Ahora me va a comprender Voy a poner un ejemplo De lo que está diciendo Yeshua Aquí está hablando De una corban Corban en hebreo Es ofrenda Presentada al Señor Ok Hagamos de cuenta Lo siguiente Usted Usted Hermanito O hermanita Cobró su sueldo Tiene 500 dólares En el bolsillo Este momento Pero tiene a su padre Enfermo Necesitado De ayuda económica Y su padre Le dice Hijo por favor Préstame 50 dólares Para comprarme Medicamentos Me encuentro Delicado de salud Necesito ir al hospital Necesito 50 dólares Para comprarme La receta Que el médico Me ordenó Y usted ¿Sabe qué dice? Papá mira Tengo 500 dólares En el bolsillo Y me estás pidiendo 50 dólares Pero hay un problema Papá Estos 50 dólares Son mi diezmo Tengo que llevar A la iglesia Hipócrita ¿Cómo puedes Ofrendar a Dios Cuando le quitas El pan a tu padre Y a tu madre? Eso no puedes Presentarlo a Dios Dios mismo Te lo devolverá En la cara Honra a tu padre Y a tu madre Es un mandamiento El que honra A su padre Y a su madre A mí me honra Ha dicho el todopoderoso Rey del universo Muchos Prefieren gastar el dinero En cualquier cosa Menos ayudar a su padre Y a su madre Porque no han entendido Lo que significa Honrar A tu padre Y a tu madre ¿Qué es honrar? Honrar es Hacerlo feliz No hacerlo sufrir No buscar su llanto Y su sufrimiento Honrar a tu padre Y a tu madre Involucra preocuparte Si es necesario Para cubrir Sus gastos alimenticios De ropa Llevarlo a pasear Pero hoy en día Tenemos una juventud Y no digo una sola juventud No solo una juventud Tengo Delante mío A través de la pantalla Y me están viendo Porque el Espíritu Santo Está haciendo que estas personas Me vean en este momento Personas que son casadas Y que tienen hijos Tienen hijos Ya inclusive Hasta nietos Pero todavía tienen A sus padres vivos Y no les prestan ayuda Los han dejado desamparados Jóvenes Que cuando su padre Le dice Hijo Necesito escribir esto En la computadora Y el hijo va al padre Y le dice Ay papá Ya te enseñé Ya te enseñé ¿Por qué eres tan rebelde E hipócrita? ¿Acaso no te acuerdas tú Cuando tu padre Y tu madre Te tenían que agarrar De la mano Para enseñarte a escribir? ¿Que hoy te resistes A enseñarle a tu padre A manejar una computadora? Hoy cuando sales a la calle Con tu padre Y le dices a tu papá Que viene cansado Como dijera Piero En su canción Viejo mi querido viejo Camina como perdonando El viento Ya Sin fuerzas Agotado por el tiempo Lo ven a su padre Caminar por detrás Y le dicen Papá apúrate Y tú no recuerdas Cuando tu padre Te enseñó a caminar Agarrado de la mano Tan hipócrita Te volviste Tan hipócrita Te volviste No te acuerdas Cuando tu padre Te enseñó a caminar Cuando tu padre Te enseñó a jugar Te enseñó a leer Y a escribir Eres tan ingrato De verte olvidado Eso que hoy Lo tienes a tu padre Botado en un asilo Sin querer acordarte de él Y esta palabra Del Espíritu Santo Va dirigida para usted Barón que me está viendo aquí En la ciudad de Guayaquil Ecuador Es para usted El Espíritu Santo Me muestra un nombre En Guayaquil, Ecuador A quien le está llegando Esta palabra Y tiene a su padre Enfermo y botado En un ancianato Es que esa es la desgracia Que vivimos hoy en día Y muchos se quejan Que sus hijos No los honran Porque ellos Teniendo aún a sus padres En vida No los honran Hagan méritos Padres Para que sus hijos No les hagan pagar Lo que ustedes Están sembrando Definitivamente Es triste y doloroso Toparnos con temas Como estos Cuando usted tenga Su padre enfermo O necesitado En una situación De desgracia Incidentalmente Oígame bien Antes que diezmar En esa circunstancia extrema Es necesario Que cubra la necesidad De su padre Y de su madre Porque Dios No se muere de hambre Pero tal vez Tu padre Puede morirse enfermo Y ahí sí Dios Te culpará Por ese pecado Definitivamente Estamos viviendo Una crisis De valores Una distorsión De principios Quiero hablar Con los padres De familia Con los varones Padres de familia Hoy en día Desgraciadamente El machismo No solamente Que se ha vuelto Una cultura Se ha vuelto Casi una religión Un autoritarismo Dios quiere varones No machos Hay tres tipos De hombres En la vida Tres Y escuche bien Cuáles son Los machos Que hacen las cosas Para que los otros Hombres los admiren Y los aplaudan Y dicen Que buen hombre Que macho este hombre Así yo también quiero ser Los mujeriegos Son los segundos Los que hacen las cosas Para que las mujeres Los aplaudan Y los sigan por detrás Y el tercer tipo de varón Es aquel que hace las cosas Para que Dios se glorifique Que no hace las cosas Para agradar a los hombres Ni para agradar a las mujeres Sino para la gloria Del bendito rey del universo Ellos hombres Son los que valen la pena Un ejemplo de hombre Mujeriego Tiene Sansón Que prefirió Prefirió hacer las cosas Para gozo de una mujer Desobedeciendo a Dios Y destruyéndose a sí mismo Y acabando con lo que Dios Tenía para él Definitivamente Hoy Hemos perdido El concepto de varón La Biblia habla Varón de Dios Habla de Moisés Varón de Dios ¿Qué quiere decir Varón de Dios? Varón en todo el sentido Cabal de la palabra Un caballero Un caballero Que tenía educación Decencia Y que trataba a los demás Con misericordia Con verdad Y con rectitud Es cierto que no somos perfectos Todos estamos en un proceso De perfeccionamiento Pero hay personas Hay personas Que se creen inmunes E impunes Que creen que la justicia De Dios Nunca los alcanzará Pero cuando llegan A tener hijos Cosechan lo que sembraron Cuando fueron tales Definitivamente Hoy Hemos visto Una sociedad decadente Cayéndose a pedazos Con mujeres maltratadas Mujeres humilladas Pisoteadas en su dignidad Me está mirando Una mujer por televisión Este momento Esta mujer es creyente Escúcheme bien mujer Usted ha estado orando Mucho por su marido Su marido Anda en adulterio Y usted lo sabe Vive con otra mujer Y cuando él llega a casa Quiere tener relaciones Íntimas con usted Y usted dice Bueno Él es mi marido Y cree Estar haciendo lo correcto Escúcheme bien mujer Escúcheme bien mujer Dios te pedirá Que dejes el orgullo De lado Pero jamás Jamás Dios te va a pedir Que dejes tu dignidad Cuando el Señor Nos hizo su imagen Y semejanza Nos hizo con dignidad Con principios espirituales Grabados en nuestro espíritu Uno debe dejar de lado El orgullo La soberbia Para ser feliz Debe empezar de nuevo En la vida Cuantas veces sea necesario Para salvar su matrimonio Uno debe dejar La prepotencia Uno debe dejar de lado La soberbia Porque los humildes Conservan sus matrimonios Los soberbios Los agarran a patadas Sus matrimonios Y destruyen Pero escúcheme bien Uno nunca jamás Debe dejar de lado La dignidad Nadie tiene el derecho De destruir tu dignidad Nadie Porque la dignidad Es parte de la imagen Y semejanza Que Dios puso en ti Cuando una mujer Deja de lado su dignidad Pisotea el nombre de Dios Definitivamente Hay mujeres Que sufren Que están destruidas Por la soberbia La agresividad La intemperancia Y el autoritarismo De sus maridos Que para colmo De males Aún andan en adulterio Y es más Algunos de ellos Son tan sinvergüenzas Que vienen a la iglesia Aplauden Gritan y cantan Saltan y brincan Pero definitivamente Son de verdaderamente Lobos disfrazados de oveja Es triste decirlo Yo sé que esta predica Está pegando a muchos corazones Y gloria a Dios por ellos Para que reaccionen Se arrepientan Porque déjenme decirles una cosa Con esta predica O se arrepienten O el juicio de Dios Va a ser mayor Sobre ustedes Dios les está hablando A muchos de ustedes Que están a punto De destruir sus hogares Y algunos otros Que necesitan una palabra De consuelo Y de exhortación Antes de casarse Y de hundirse En una decisión equivocada Quiero tocar esta área más ¿Qué es ser hombre? ¿Y qué es ser macho? Ser macho Es género Pero género Sin raciocinio Cuando el hombre Deja de pensar Con la razón Y con la misericordia Se convierte en una bestia Sinónimo de macho Pero cuando el hombre Piensa con los principios De Dios Se hace varón Y cada día Se hace más hombre Este tema Es bastante profundo Es bastante delicado Yo sé El tiempo en televisión Es corto Pero de una cosa Estoy seguro Este programa Tenemos que seguir Desarrollándolo Hay muchas cosas En el aire Antes de esto Yo quiero entrar En esta área más Quiero definir Y puntualizar ¿Qué se necesita Para ser hombre? Hombre Varón Caballero Es un título No un estatus Mujer No es un título genérico Es un estatus Dado por Dios Jesucristo Cuando predicó Les decía Mujer Tu fe te ha salvado Mujer Tus pecados Son perdonados Mujer Grande es tu fe Mujer Y como le decía Mujer Ah Mujer No Mujer Era decirle Reina La trató Con respeto Con educación El título de mujer Es un honor De llevar No lo manches Por el pecado No lo manches Porque ser mujer Es un título Honorífico Concedido por Dios Como también Ser varón Es un título Concedido por Dios Que no vale la pena Echarlo a perder Por acciones ridículas Y necias Que destruyen nuestras vidas Y la de nuestros familiares Más cercanos Quiero ser claros Quiero ser claro en esto La palabra de Dios Dice Algo en eclesiastés Y quiero ir ya Cerrando con esto No sin antes Adelantarles Que el siguiente programa También tocará Sobre este tema Porque en estos días Pero que hacemos Siguiendo avanzando eso Cuando sus propias familias Están destruidas Cuando no saben Cómo vivir Porque no aprenden A vivir Y no aprenden A vivir Porque no quieren Poner en práctica La palabra de Dios Que es vida eterna Porque mis palabras Son espíritu Y son vida Os compararé Con hombres sabios Si oís Y hacéis Lo que yo os mando Pero os compararé Con necios Si oís Y no hacéis Lo que yo os mando Ustedes se han convertido En muchos casos En oidores Olvidadizos De la palabra de Dios Oidores Pero no hacedores Por eso sufren desgracias Que Dios no les envía No son ataques del diablo No son pruebas de Dios Son errores Que están pagando Por su imprudencia Quiero ser claro La palabra de Dios Dice algo Taxativamente En Eclesiastes 4 Verso 9 Mire Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga Por su trabajo Oiga El que una mujer Gane más sueldo Que el varón No lo hace No la hace Superior El trabajo Es para ayudarse Para sacar adelante La familia No para comandarte Comprar roles Y derechos Escúcheme bien Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga Por su trabajo Porque si cayeren El uno levantará A su compañero Pero hay del que estuviera solo Que cuando cayere No habrá segundo Quien le levante Cuando tú caes en la vida Cuando tienes un problema En el empleo Cuando tienes un fracaso Una tristeza Una tristeza Una decepción Una enfermedad Ahí está tu pareja Para levantarte Pero lo triste de ello Es que en muchos casos Está para pisotear Es triste ello También si dos Durmieren juntos Se calentarán mutuamente Más cómo se calentará Uno solo Y si alguno Prevaleciere contra uno Dos le resistirán Pues cordón de tres dobleces No se rompe pronto Cordón de tres dobleces No se rompe pronto ¿Y sabe cuál es el cordón De tres dobleces? Amiga Hermana Esposa Amigo Hermano Esposo Antes de ser el esposo Primero sea amigo Para ayudar a su pareja Luego sea hermano Para comprender Y levantar a su pareja En sus momentos de debilidad Entienda de una vez por todas Usted está casado O casada Con una persona imperfecta Con errores Y tiene que aprender A soportar Porque lamentablemente Le guste o no Tres letras A Sustentan el matrimonio Amarse Aceptarse Y aguantar los defectos Y errores de tu pareja Este programa continuará En una segunda parte Es necesario hacerlo Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad Presenta Jerusalén y la Tierra Prometida El plan de Dios para Israel Y el fin de los tiempos En Historia del Futuro Porque para Dios El futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.com Porque para Dios El futuro es historia Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv Porque para Dios El futuro es historia www.historiadelfuturo.com 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 www.historiadelfuturo.com